transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola de nuevo con vosotros en el camino al despertar de la mano de esther hills en el libro pide y se te dará si no me conoces mi nombre es marisol zurdo y la bienvenida en este camino al despertar tengo el placer de colaborar con la orden de allá en el vídeo de hoy la vida está siempre en movimiento por ello no te puedes quedar atascado en ocasiones nos decimos que llevamos un tiempo en esta situación y que no conseguimos salir de ella estoy bloqueado es imposible quedarse inmóvil o atascado porque la energía y por un constante movimiento las cosas cambian continuamente pero si tienes la sensación de que estás atascado es porque mientras te centras continuamente en los mismos pensamientos las cosas cambian aunque acaban siendo siempre las mismas si deseas que las cosas cambien de forma radical tienes que centrarte en pensamientos distintos lo cual requiere tan solo buscar otros medios de plantearte los temas habituales cuando recuerdas que al pedir a alguien algo siempre se le concede no sientes la perfección de un medio en el que cada perspectiva específica tiene la facultad de elegir nadie sabe mejor que tú lo que debes hacer tú sabes en todo momento lo que te conviene ha sido un placer estar con vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo del camino al despertar y la la